Son las 8 de la noche en la alcaldía del Distrito 20 de París. Para los 110 voluntarios reunidos es una noche importante, su primera en Francia. ¿Podemos vernos allá? Esta noche, estos habitantes del barrio van a censar a las personas sin hogar. Un método que ha sido probado en Nueva York, recorrer en pequeños grupos todas las calles de la ciudad para no dejar nada al azar. Hay un cierto número de técnicas de censo que ya existen, pero que no dan una imagen precisa. En función de las estimaciones, se tiene una cifra entre una y tres veces la cifra de personas sin hogar. Así que ahora tendremos una fotografía precisa en un instante dado de cuántas personas están alojadas en la calle y que no tienen soluciones de alojamiento permanente. Organizada por la alcaldía de París, esta noche permitirá obtener un balance para adaptar mejor las necesidades de alojamiento de urgencia. También es una reacción al gobierno de Emmanuel Macron. Algunos días antes, un secretario del Estado minimizaba la amplitud del problema. ¿Cuántas personas durmieron afuera esta noche? Las cifras que tenemos son más o menos unos 50 hombres aislados en la región parisina. El presidente mismo había hecho una promesa. Yo no quiero más, desde la fin del año. De aquí a fin de año no quiero ver más hombres ni mujeres en las calles. Pero esta promesa no fue cumplida. En los bosques, perdidos. Fabrice vive en la calle desde hace cinco años. Lo seguimos para entender la atención de la que se beneficia. Esta mañana la temperatura se acerca a los cero grados. Fabrice se instala en la Plaza de la República para pedir limosna. Esta noche no quiere dormir afuera. En algunos minutos, una persona lo ayudará. Fabrice llama al 115, el número de alojamiento de urgencia. Quería saber si hay campo para esta noche. Bueno, lo dejo en espera. Lo siento mucho. Voy a ver con mi colega. ¿Vuelve a llamar después? No había campo. Solamente este alojamiento acepta perros. A veces toca esperar una hora para poder comunicarse. Esperas. Y al final no hay campo. Tocaba llamar antes, sí. Pero desde hace una hora que estaba tratando de comunicarme. Luego, no soy el único que solicita ayuda. Somos muchos. En periodo invernal, el servicio de ayuda médica urgente está desbordado. Es aquí donde son tratadas todas las solicitudes de alojamiento de urgencia para París. Los equipos debieron ser reforzados para invierno. Tenemos un aumento de solicitudes. Respondemos 1.300 llamadas las 24 horas al día de las 6.000 que se hacen. A pesar del aumento de nuestros equipos, dado que es el periodo invernal, tenemos 12 consejeros de más. Más dos suplementarios para el periodo de frío extremo. Cuando el frío extremo empieza, el servicio de ayuda puede distribuir más lugares de alojamiento. En términos de medios de alojamiento, hay un real esfuerzo que se hace de parte de los servicios del Estado. Hasta el 1 de febrero, había 1.400 plazas suplementarias abiertas en París. Para el público parisino intramuros, comparadas con las 3.800 plazas abiertas de manera permanente. El esfuerzo no para ahí. La alcaldía de París implementó salas de alojamiento provisional en gimnasios o como aquí, en una sala polivalente. 20 personas dormirán allí durante varias semanas. En el centro, Romain-Holland, en el sur de París. Las condiciones de acogida son mejores aquí. Alrededor de 50 personas son alojadas de urgencia cada noche. Las personas sin hogar pueden encontrar médicos y asistentes sociales aquí. Incluso si puede parecer una cosa simple para estas personas que tendrán esta noche de reposo. Al menos habrán discutido con el equipo. Habrán interactuado con otras personas. Porque afuera no son necesariamente vistos. Al menos eso permite crear un vínculo con el mundo. Por así decirlo, normal. Vamos chicos, ¿nos saludan? Volvemos a encontrar a Fabrice, quien obtuvo una plaza para la noche con sus perros. Pero la mayoría de las habitaciones solamente están disponibles por una noche. Me parece que es bueno que tengamos más intimidad de la que teníamos anteriormente. A nivel de la higiene no era así. Aquí me parece que las habitaciones individuales son algo bueno. Luego de tomarse su café, Fabrice deberá volver a la calle. En la situación de Fabrice estarían alrededor de 150.000 personas sin hogar en Francia. La calle es la jungla. No es normal que en nuestros días haya todavía mucha gente durmiendo en la calle. Es inadmisible hoy en día. Cuando veo abuelitos y abuelitas, digo que no es normal. Estamos en un mundo donde si no caminamos, morimos. Entre ellos, muchos renunciaron a recurrir al alojamiento de urgencia.